El libro de los números En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones? De los puerros, cebollas y ajos Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática El pueblo se dispersaba para recogerlo Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento caía también el maná Moisés oyó como se quejaba el pueblo cada una de las familias a la entrada de su tienda Eso provocó la ira del Señor Y Moisés también, muy disgustado, le dijo al Señor ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o le he dado a luz para que me digas tomen brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que jure darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda esa gente que me dice llorando ¿Queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo pues es demasiado pesado para mí Si me vas a tratar así, por favor quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas Aclamad a Dios, nuestra fuerza Mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos Aclamad a Dios, nuestra fuerza Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios Aclamad a Dios, nuestra fuerza Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada Te alimentaría con flor de harina Te saciaría con miel silvestre Aclamad a Dios, nuestra fuerza Evangelio según San Mateo Jesús habiendo oído esto se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario La gente al saberlo fue a pie de diversas ciudades en su busca Al desembarcar Jesús vio mucha gente sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo Este lugar es desierto y la hora es ya pasada Les pide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse Dadles vosotros de comer No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces Dícenle ellos Traedmelos acá Él dijo Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes y los dos peces mirando al cielo Los bendijo y partió los panes Se los dio a los discípulos Los discípulos a la gente Comieron todos y se saciaron Y los discípulos recogieron doce canastos llenos de trozos de pan que habían sobrado Los que habían comido eran unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños y tendrían los que tenían y los que habían condenado toquén las piernas y la gente y se saciaron y se saciaron toda la tierra